Producciones Severo Presenta Viernes 3 de Noviembre Viernes 3 de Noviembre En Chimalpa, Barrio La Magnolia Campo El Cachinero Llegan los Reyes del Guapango Los Rugar Los Rugar Rugar Además La Producción Norteña Conjunto Linaje Norteño A Cierto Norte Dime que me crees Dime que me crees Dime que sientes cuando me ves Conjunto Exceso Por amarte así Ese es mi fortuna Ese es mi castigo Grupo Nítido Bonito y bello es amarte así La Reconexión Norteña Y los sonidos en cabina DJ San Only One Sonido Danger Impacto del Bravo Evento 100% confirmado Los Rugar Viernes 3 de Noviembre En Chimalpa, Barrio La Magnolia Campo El Cachinero Los Reyes del Guapango Los Rugar Producción Sesemero Te Invita Producción Severo Gracias.